Levántate ya. Deja la cama donde te duermes con la multitud. Sálvate de planes porque la vida te llevará donde te tenga que llevar. La vida que tiene sentido en sí misma. Por eso no tiene por qué coincidir con tus conclusiones. La vida sobre la que no tienes derecho porque le perteneces. La vida que sólo es inexplicable para los que creen que saben. Tranquilízate. O que sea. Milton Martínez. Te de mis ganas escondido, violando como enemigo. No sabes lo que yo inmarino. Duro, agresivo, dame lujo y lo que he sido. Te hablo claro, yo quiero contigo. Pero con esa mirada, ya sé quién me maté. Cometo un disparate, comienzo a desnudar. Porque esta maldita, comienzo a desnudar. No quiero que no la hay, así se lo haré. Y no quiero que no la hay, así se lo haré. Supe que te di, que tú te pondrías para mí. Porque si, yo soy así. Yo soy así, lo decidí, y voy por ti. A comerte, cambié tu suerte. Y no quiero que no la hay, así se lo haré. Y no quiero que no la hay, así se lo haré. Me da yo fashion, rico huele. Está suavecita, chill, hay hombres y mujeres. Rosadita, pushy, rosadita. La fiesta en el ADN. Y ahora allá abajo como el techo en la cayene. Es vegana, solo creepy, rico huele. Sin solas uñas, rosaditas. Me habla bonito y rico huele. Toda suda y se metió los rollies. Ese culote, par de ex. Me escapo, está bajando por las polines. Presidente como en Domi. Me da yo fashion, rico huele. Está suavecita, chill, hay hombres y mujeres. Rosadita, pushy, rosadita. La fiesta en el ADN. Y ahora allá abajo como el techo en la cayene. Es vegana, solo creepy, rico huele. Sin solas uñas, rosaditas. Me habla bonito y rico huele. Toda suda y se metió una rollie. Ese culote llena par de solies. El capo está bajando por las polines. Presidente como en Domi. Se raro, pero no hay que ir. Me sube la música un poco, please. 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 Tiene un tatu, dice en la pierna Quiero un kilo Ya me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el estilo Quiero un kilo Ya me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el estilo Que cabrón Quiero un kilo Que cabrón Quiero un kilo 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre baila el corazón Con mi ritmo esta canción Que te envuelve Que me mueve Esa sensación que nos llena de calor bajo el sol Sentirás que nos mueve el mismo sol Y verás la vida de otro color De verdad, dale vida, emoción, más sabor Vamos a bailar, vamos a gozar Ritmo de verdad, ritmo de corazón Vamos a bailar, vamos a gozar Ritmo de verdad, ritmo de corazón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!